Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos chicos, el día de hoy vamos a estar hablando de lo que vendría a ser el modo multijugador que va a estar trayendo el Construction Simulator 4 Claro que si amigos, y es que ya se dio a conocer que este nuevo lanzamiento que se viene de construcción, este nuevo juego de Construction Simulator 4 pues va a venir con modo multijugador gente Claro que si tremenda noticia nos acaba de dar esta empresa desarrolladora, que después como ya saben las secuelas del Construction Simulator 1, el Construction Simulator 2 y 3 pues solamente podíamos jugar nosotros solos, en este nuevo Construction vamos a poder invitar a dos amigos gente, está bastante genial, esto ya está confirmado e incluso en el preregistro que hay actualmente en la Play Store, ya nos los puede notificar como lo dice acá, voy a leérselo para que usted vea en la parte de abajo donde dice, incluye más de 80 vehículos, o sea va a tener bastante vehículos, 80 vehículos gente, viene super cargado este juegazo también viene con bastantes accesorios y también viene con algunas licencias gente, o sea que vamos a tener marcas oficiales también hay más de 100 empleos de construcción y un modo multijugador para dos jugadores, mapa original inspirado en paisajes canadienses esto es algo también muy increíble porque vamos a cambiar un poco de mapa, pero lo más importante de todo esto es que va a tener un modo multijugador para dos jugadores, o sea que no vamos a estar solos lo que vendría a ser nosotros pues haciendo esas construcciones recuerden que bueno, ahorita en este nuevo juego va a venir construcciones mucho más épicas lo que ya han jugado el Construction Simulator 1, 2 y 3, pues ya sabrán de qué se trata el juego si no, pueden ir a la Play Store y buscan Construction Simulator y ahí van a poder descargárselo hay una versión que es de paga, pero también hay una versión live que no trae todo el contenido, pero lo pueden ir probando o por ahí pueden conseguir lo que vendría a ser el juego gente pero la verdad, está bastante emocionante un juego de construcción bastante, que es muy llamativo porque puedes hacer diversas cosas dentro del juego y a muchas personas pues les ha gustado esto y bueno gente, como ya saben, este juego va a estar saliendo justamente este mes de mayo justamente lo que nos han dicho los desarrolladores por aquí lo han anunciado en uno de los vídeos que están viendo para el 28 de mayo de este 2024 o sea que estamos solamente a pocos días de que salga este gran lanzamiento y con esta gran noticia de que va a ser multijugador gente o sea que van a poder invitar a un compañero o a dos compañeros para que los ayudes ahí en esas construcciones épicas que vayan a estar haciendo la verdad está bastante genial esto porque pues para que ustedes puedan jugar con sus amigos y también nuevo mapa y nuevas cositas bastante maquinarias, algunas licencias está muy brutal este juego gente así que atentos porque este 28 de mayo va a ser el lanzamiento oficial recuerden que también ya está el pre-registro en la Play Store amigos así que pueden irse a pre-registrar para que apenas esté disponible el juego se les instale también el link lo voy a estar dejando en la descripción por si no lo consiguen los dejo por acá para que van y se inscriban allá en el pre-registro y estén atentos igualmente por acá vamos a estar trayendo más noticias así que bueno no olvides suscribirte dejar un grandiosísimo like que con eso nos apoyas muchísimo para seguir trayendo mucho más contenido y nada gente atentos porque se viene el modo multijugador en Construction Simulator 4 nos vemos en un próximo vídeo se cuida chao 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 Gracias.